Se bienvenido queridos hermanos, queridas hermanas a esta celebración de la Eucaristía en este día lunes 9 del mes de agosto, donde damos gracias a Dios por la vida, por su amor, por su misericordia, donde ofrecemos esta Eucaristía para que el Señor nos dé fuerza, valentía, para empezar esta nueva semana que en su nombre estamos iniciando. Yo ofrezco esta Santa Eucaristía por ti, por tu familia, por tus necesidades, para que Dios te cuide, te proteja y te conceda la gracia de poder obtener todo lo que necesitas para el vivir diario. Ofrezco esta Santa Eucaristía por los fieles difuntos, por Keirijaren y Maldonado, Aurora Pérez Ledesma, José Ruperto Medina, Luis Fernando Mujica y por todas las benditas ánimas del purgatorio. También por todos los enfermos, especialmente por los que padecen la enfermedad del COVID-19, para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos y le restablezca la salud. Con humildad, con sencillez, vamos a vivir estos santos misterios, donde la palabra de Dios, a través del Evangelio de San Mateo, nos va a llevar a nosotros a entender cómo debemos dar todo a Dios, porque sale de lo profundo de nuestro corazón. San Mateo 17, 22 en adelante. Con humildad, con sencillez, vamos a vivir esta Santa Eucaristía. Acuérdate, Señor, de tu alianza, no olvides por más tiempo la suerte de tus pobres. Levántate, Señor, a defender tu causa. No olvides las voces de los que te buscan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Con humildad, con sencillez, con un corazón contrito, vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos con humildad, con sencillez, para escuchar la Santa Palabra de Dios. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días, Moisés le dijo al pueblo estas palabras. Ahora, Israel, advierte bien lo que el Señor te pide. Que temas al Señor tu Dios, que cumplas su voluntad y lo ames. Que sirvas al Señor tu Dios con todo el corazón y toda el alma. Que cumplan los preceptos del Señor y los mandamientos que hoy te impongo para tu bien. Es cierto que el cielo y toda su inmensidad, la tierra y cuanto hay en ella, son del Señor tu Dios. Sin embargo, solo con tus padres se unió el Señor con alianza de amor. Y solo a ustedes, sus descendientes, los eligió de entre todos los pueblos, como pueden comprobarlo todavía. No cierren, pues, su corazón, ni endurezcan su cabeza. Porque el Señor, su Dios, es el Dios de los dioses y el Señor de los señores. Dios grande, fuerte y terrible. No es parcial ni acepta soborno. Amén, pues, al forastero, porque también ustedes lo fueron en Egipto. Teme al Señor tu Dios, sírvelo. Vive unido a Él y jura en su nombre. Él será tu gloria, Él será tu Dios, pues Él hizo por ti las terribles hazañas que tus ojos han visto. Setenta eran tus padres cuando fueron a Egipto. Y ahora, Israel, el Señor tu Dios, te ha hecho un pueblo numeroso como las estrellas del cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo ciento cuarenta y siete, respondemos. Glorifica al Señor Jerusalén. Todos, glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Todos, glorifica al Señor Jerusalén. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje. Y su palabra corre velozmente. Todos, glorifica al Señor Jerusalén. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otro sus proyectos. Todos, glorifica al Señor Jerusalén. Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba a Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo, el hijo del hombre va a ser entregado en mano de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaún, se acercaron a Pedro los recaudadores de impuesto para el templo y le dijeron, ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él le respondió, sí, lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón, a quienes les cobran impuesto a los reyes de la tierra, a los hijos o a los extranjeros? Pedro le respondió, a los extraños. Entonces Jesús le dijo, por tanto, los hijos están exentos, pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar a la escucha de su palabra. Vamos a decir todos juntos, Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Esta maravillosa lectura que hemos escuchado en esta celebración de la Eucaristía nos lleva a nosotros a entender cómo el Señor se nos sigue manifestando para que tú no te alejes de su presencia. Este libro del Deuteronomio, capítulo 10, versículo del 12 en adelante, nos va a presentar cómo el Señor nos habla a cada uno de nosotros y dice así. En aquellos días, Moisés le dijo al pueblo estas palabras. ¿Quién está hablando? Moisés es el que va a hablar de parte de Dios. El pueblo va a estar a la escucha de la palabra de Dios y le va a decir, ahora Israel, advierte bien lo que el Señor te pide. Qué impresionante es el mensaje, porque les hace ver al pueblo de que tiene que estar con un oído bien dispuesto. Te hace ver a ti, me hace ver a mí, que tengo que estar a la escucha de la palabra de Dios. Cuando dice, advierte bien lo que el Señor te pide, pero para poder advertir, para poder entender lo que el Señor me va a pedir, tengo que escucharlo a Él. Tengo que escuchar su palabra para ver qué es lo que el Señor me quiere decir. Escucha. ¿Qué temas al Señor tu Dios? En primer lugar, lo que Dios nos advierte, nos hace saber, que al estar a la escucha de su palabra es, en primer lugar, que temamos al Señor nuestro Dios. Que temamos a Dios. Que le tengamos un santo temor a Dios. Temor es distinto a miedo. A Dios no se le tiene miedo. A Dios se le tiene un santo temor. Primer punto a tener en cuenta. Segundo, que cumplas su voluntad y lo ames. Primero, temor de Dios. Segundo, que seamos obedientes. ¿Obedientes a quién? Obedientes a Dios. ¿A quién tienes que ser obediente tú? A Dios. Obedientes a la palabra de Dios. Y en la obediencia, vamos nosotros a amar a Dios. Una persona obediente, ama a Dios. Y es obediente también al Señor. Porque dice, que cumpla su voluntad y lo ames. Tengo que escuchar bien, que debo tener temor de Dios. Segundo, hacer la voluntad de Dios. Y tercero, que tengo que amarlo. ¿A quién amas tú más? ¿Será a Dios o a tu familia? ¿O será que amas más a tu familia que a Dios? Hay que cumplir la voluntad de Dios. Y amar también a Dios. Que sirvas al Señor tu Dios con todo el corazón y toda el alma. Que es el cuarto punto que podemos destacar. Que podamos nosotros servir al Señor con todo el corazón, con toda el alma. Primer punto a destacar en nuestro acercamiento para con Dios. Para escuchar su palabra. De lo que Dios nos quiere transmitir a cada uno de nosotros es, primero, temor de Dios. Segundo, hacer la voluntad de Dios. Tercero, amar a Dios. Cuarto punto, que sirvamos al Señor. Algunos se podrán preguntar, ¿y cómo debemos servir a Dios? Hay que servirlo con el corazón y con el alma. Debemos servir a Dios como cuarto punto. Que cumplas los preceptos del Señor. Quinto punto, cumplir los preceptos del Señor. Y sexto punto, los mandamientos que hoy te impongo para tu bien. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Que debemos nosotros asumir nuestro compromiso. Y estos seis puntos que nos deja ver este libro del Deuteronomio, nos lleva a nosotros a entender si lo hemos llevado a cabalidad o en cuáles puntos estamos fallando. Porque hay muchas personas que dicen que son unos santos, pero fallan en estos puntos importantes de nuestro acercamiento para con Dios. Primero, temor de Dios. Segundo, cumplir la voluntad de Dios. Tercero, amar a Dios. Cuarto, servir al Señor con todo el corazón, con todo el alma. Quinto punto que nos va a presentar es que cumplamos los preceptos del Señor. Y sexto punto, los mandamientos. Seis puntos importantes para que nosotros reflexionemos a la luz de la palabra de Dios, cómo estamos en ese caminar del Señor. Desde nuestra experiencia de vida, desde nuestra cotidianidad, cómo estamos llevando estos puntos adelante, teniendo la mirada fija en nuestro Señor, en nuestro Dios. Porque al llevar a cabalidad estos puntos, nos va a presentar el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 22 y siguiente. Cómo nosotros debemos hacer las cosas bien. Cómo nosotros debemos estar al día con todo. Y resulta que le van a preguntar a Pedro, unos recaudadores de impuesto, y le van a decir, ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Pedro le va a responder, ¡Sí lo paga! Y cuando Pedro va a decirle a Jesús, Jesús se le adelanta y le hace una interrogante. Y Jesús le va a decir, ¡Ve y saca un pez en el lago! ¡Sácale la moneda que tiene dentro! Y ve y paga por ti, y paga por mí también. Porque nosotros tenemos que ser sinceros en medio de nuestra vida. Tenemos que darle a Dios lo que a Dios le corresponde. Y tenemos que mantener una integridad en medio del mundo. Porque desde ahí es donde se nos impulsa a nosotros a tener un santo temor de Dios. Ese santo temor de Dios nos va a llevar a nosotros a poder servirle a Dios. Y cuando uno le sirve a Dios, le sirve con el corazón. Le sirve con el alma. Siendo buenos, siendo sencillos, siendo humildes, siendo caritativo, siendo personas que ayudan también a los demás. Que van tratando de cumplir los mandamientos. Que van sirviendo a Dios con toda su vida. Y que van llevando adelante una vida íntegra en relación a las cosas de Dios. Y estando bien con los demás en medio de las cosas del mundo. Porque es así como nosotros nos impulsamos. ¿Para qué? Para poder seguir estando en la presencia de Dios. Y para motivar a otros a tener un encuentro con el Señor. Que ese sea también el motivo de tu vida. Y que esta Eucaristía te motive a ti también a ser una persona entregada por las cosas de Dios. No pierdas el tiempo. No seas tú como uno más del montón. Que se la vive perdiendo el tiempo en cosas del mundo, en cosas pasajeras. Y descuidan lo más importante. Y saben ustedes, ¿qué es lo más importante? Que debemos servir a Dios. ¿Pero cómo debemos servir a Dios? Debemos servir a Dios con el corazón. Debemos servir a Dios con toda nuestra vida. Y al servir a Dios con la vida. Con la vida, en humildad, en sencillez, podemos nosotros también ser personas que estemos bien con todo el mundo. Personas que ayudemos a los demás. Personas que hagamos las cosas que tenemos que hacer de buena manera. Y sobre todo, amando a Dios con todo el corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En este momento de presentar ante el altar del Señor, el pan y el vino, te invito con humildad a presentar tu vida, a presentar tu familia, a presentar tus ofrendas, a presentar tus necesidades, y también a ayudar a la iglesia en sus necesidades, con tu aporte, para poder también seguir en medio de la evangelización, y que sea tu ofrenda agradable al Señor. Bendito seas, Señor, desde el universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, desde el universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haz al mismo tiempo que se conviertan en sacramentos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesita de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos lleno de alegría diciendo sin cesar, Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque eres el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Señor, que tu sangre sea derramada también, sobre todos los enfermos, especialmente sobre los que padecen cáncer, sobre los que están padeciendo la enfermedad del COVID-19. Que sea derramada tu sangre, Señor, sobre cada uno de ellos, para que sean sanados, para que sean restablecidos al 100% sus fuerzas, para que puedan seguir adelante, puedan seguir viviendo. Te alabo, mi Señor y mi Dios. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el Memorial de la Muerte y Resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y alcalde y de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos, del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, chévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Silvestre, San Miguel Arcángel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Ognipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consúdenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con ustedes, y con tu Espíritu, como Hijo de Dios, nos damos un abrazo de paz. Se les aprecia con todo el corazón. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Gracias. Gracias. Descienda sobre tu vida, sobre tu familia y te acompañe para siempre. Amén. Oramos a nuestra Madre María Santísima diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.